hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es pay para vieja que no tires el pan que no tires el pan vamos a hacer una receta que nadie va a creer que no lleva bizcocho y que no lleva nada vamos a hacer un postre y cuidado cuidado eh no empieces a pensar voy a un pudín unos no hija de mi vida no quédate a verlo venga primeros pasos primeros ingredientes que no me quiero enrollar un buen trochaco de pan mirar en que dices lo voy a tirar hombre ya que no me dan ganar de hacerme un bocata porque mirar es de ayer pero todavía está tiernito eh venga lo primero que voy a hacer va a ser ahí con pellizquiques como el que no quiere la cosa así hacerlo pellizquitos y hacerlo trocitos vale venga pues espérame que ya continúo yo que pereza ya lo tengo y esto es un topa como digo siempre eh venga tres huevique uno dos y tres ahí lo llevas ciento ciento no cien y punto cien gramos de azúcar donde vas con el ciento hija de mi vida pereza y doscientos mililitros de leche eh sigue pareciendo un tipo pudín algo de eso que no hombre ya además sin horno sin microondas en sartén lo vamos a hacer venga voy a darle un buen meneo así vamos a esperar que el pan ablande bien vale bien blandito bien mezclado todo venga ahí está que chupe bien el pan y continuamos con la recetique vas a ver vas a ver pues ya ha reposado un ratito eh para que el pan ablande mirar lo he partido por la mitad la verdad que me ha quedado bastante jugoso pero no me importa porque yo lo prefiero así te cuento vamos todo paso paso a paso y veréis que rápido una sartén gotita de aceite con un papelico extendido bien por todas partes y voy a añadir mirar fuera del fuego la mitad de la masique ahí añadimos la mitad esta receta la verdad que es que me parece un espectáculo eh te lo digo de ya quería haber puesto una sartén más pequeña pero es que veo que me ha salido mucha cantidad y tampoco me quiero arriesgar así veis es que es perfecta esta me va a quedar un poco más bajito de lo que yo quería pero no importa así no me quiero enrollar pero chica chico las cosas llevan su tiempo hombre ya dejamos esto por aquí y aquí tengo 300 gramos de chocolate puedes usar chocolate para derretir el que tengas por casa cremas de estas de cacao la calientas unos segunditos al micro y mira 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 venga pues le vamos a añadir así chocolatico al gusto por encima pues que te digo yo una dos unas tres cucharadas sí con tres vale y lo demás reservamos ahí está madre mía la mari la que va a liar y vamos a ponerle la otra capita y ya nos vamos para el fuego fuego medio todo el ratito tapamos de tal manera Sara te lo muestro venga esperamos un segundito que si no me enrollo mucho bueno bueno apañado vamos para el fuego lo dicho fuego medio todo el rato que veamos que va cuajando y que vaya quedando un poquito doradita por ambas partes luego le daremos la vuelta y tapamos unos 10 minutos así como está a fuego medio si acaso un poquito más bajo para que no se nos queme ya han pasado 10 minutos han pasado ya entonces voy a darle la vuelta mirar cómo va huele esto huele que de verdad si pudierais oler venga voy a darle la vuelta y os muestro mirar madre mía venga otro poquito por este lado ahí con mucho cuidadín ahí está bendito sea dios eh todo el rato a fuego medio eh tenerlo vamos así metiendo y dejamos otros pues otros 7 8 minutos por el otro lado eh que nos cuaje un poquito madre mía estoy emocionada pues ya lo tengo listo quitamos la tapique ay que de verdad que pinta eh hacemos así veis cómo se despega del culete venga lo voy a poner en un donde lo vaya a presentar ya en un platito grande lo que tengáis y voy a esperar a esperar que tiemple un poco ya está templadito tengo aquí unas nueces pecanas me encantan tienen un sabor pero vamos que puedes usar lo que quieras pistachos almendras lo que tú veas aquí sigo teniendo yo mi chocolate y vamos al meollo de la cuestión hombre ya se lo añadimos lo repartimos bien por tus partes ahí está madre mía madre mía la mari la que que ha sido eso silencio por favor que estoy grabando será posible vamos 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 pues no crees que es el móvil eh que ha sido la tablet tableta ahí vea yo me voy a arriesgar voy a echar todo ahí es que me parece es que no voy a dejar aquí el chocolatique sabes que no voy a dejar aquí lo que no voy a dejar aquí lo que no voy a dejar aquí lo que no voy a dejar aquí y ahora le ponemos las nueces de pica por encima sin más ponemos una en el medio porque porque me da la gana otra aquí otra por aquí venga en el centro para no liarnos mucho así ay ay que bonita ay que bonita ahí está no me digas eh de verdad venga voy a esperar un segundito le voy a intentar poner un poquito más de chocolate así que escurra y me parto un trozo ya me he partido un trocito y es que quiero que veáis como queda fijaros es que es impresionante eh mira que tengo la lucecita puesta pero es que está nublado pero es que quiero que veáis es que parece un bizcocho y chica que lo hemos hecho con pan imagínate tú allá que voy joder es que es increíble eh increíble mirar el corte impresionante ajunga que te ajunga mmm bueno 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 que delicia ajunga mi hija ay espérate hija mía por dios que pastona jajaja tengo la boca llena de chocolate y no puedo hablar mi hija se va a poner morada porque la conozco y es que está tan rico madre mía de mi vida la que he liado en un one moment en fin hasta aquí la recetuki de hoy espero que te haya gustado canta conmigo criaturique suscríbete dale al like tócame la campaña en la grapa pum y ole y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca de verdad por favor hazlo eh porque te vas a enamorar de mi no del pastel del pastel jajaja y y y